¡Hola, matamitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Ok. El día de hoy les traigo un video que yo les propuse si querían y muchos lo pidieron. Y este video es ¿Quién es Chuck? ¿Quién es el fantasma que yo siempre les digo que está en este cuarto? Y yo estoy muy consciente de que hay gente nueva todos los días que posiblemente pues no tiene idea del contexto. ¡Ay, perdón! Es que mi alergia de primavera no puedo con ella. Entonces no tienen bien el contexto, no tienen bien la historia de quién es Chuck y por qué siempre les estoy diciendo que Chuck va a ir a sus casas y que aquí vive Chuck y demás. ¿Ok? Entonces aquí les va toda la historia desde por qué decidí llamarle Chuck, desde por qué está aquí, etcétera, etcétera. Así que pues yo les recomiendo que si están haciendo algo igual me pongan de fondo, me gusta acompañarlos mientras están, no sé, lavando los trastes, trabajando, haciendo tarea y demás. Este tema ya lo había hablado pero hace muchísimos años, yo creo cuando empecé a hablar de los temas paranormales hace unos cinco años. Entonces pues sí, es lógico que muchas personas no sepan qué onda con este cuarto y por qué grabo en este cuarto. O sea, grabo en este cuarto por una razón específica que es Chuck y bueno, aquí les voy a contar todo. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse porque si no, ahora sí, después de saber la historia de Chuck, ahora sí va a ir a sus casas y bajar a los pies. Y bueno, recuerden que tengo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat, ¿verdad? Así que no tengo Snapchat. Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? Entonces estoy activa, todos pueden ver cosas diferentes, así que bueno, ahí los espero. Y que les traves así, comenzamos ya de una vez con este video. Si me escuchan con la voz mormada o así como que me rasco y me rasco, en cuanto entra primavera mis alerjas me atacan. Entonces evidentemente ya está haciendo calor, ya es primavera, bueno, o ya casi y pues yo ya me estoy muriendo. Así que adelante con este video. Ok, aquí me voy a contradecir un poquito porque yo siempre les estoy dando como consejo que no les hablen a las entidades que están en sus casas así tal cual, así personalmente. Bueno, o sea, no que esté ahí la sombra y ustedes les estén hablando, pero de que pase algo y les hablen cuando yo aquí lo hago. Pero bueno, les digo, esto es una historia muy, muy larga. Para entrar un poco en contexto, yo empecé a hablar de temas paranormales, por si muchas personas no saben, por experiencias propias. No fue tanto de que, ay, me inspiré en alguien o cosas así, realmente es que no. Yo empecé a hablar de los temas paranormales cuando hace unos seis años empezó una tendencia en YouTube, que yo creo muchos de ustedes vieron, que todos los youtubers contaban sus experiencias paranormales. Entonces, pues bueno, yo cuando empecé a ver esa tendencia, yo dije, no, pues yo tengo como para cien mil videos, porque desde que yo era pequeña experimentamos estas cosas y no solo yo. Mi mamá desde su infancia también atraviesa cosas paranormales. Mi abuelo también experimentó cosas paranormales. Entonces ya llevamos como, pues bastante recorrido en lo que es este mundo. Y por eso es que cuando sale esta tendencia de videos, yo empiezo a hablar de eso. La gente me empezó a ver más y de aquí fue cuando me empezaron a preguntar más. Entonces yo sacaba un video y otro video y del tema que me preguntaron sacaba otro video. Y de ahí, pues ya me fui como hilito de media. Ya me seguí hablando de temas paranormales porque a mí me gusta mucho este tema. Yo ya investigaba sobre, a ver, por qué pasa esto en mi casa, qué tipos de entidades hay, cuáles eran las que están aquí en esta casa y demás. Pero bueno, esa es mi. Hablando específicamente del fantasma de este cuarto, a este cuarto yo le llamo, bueno, aquí lo apodamos en el canal como cuarto maldito. ¿Por qué? Porque en esta casa, que esta es casa de mi mamá, yo ya no vivo con mi mamá desde hace muchos años, pero cuando vive aquí, este cuarto aquí donde estamos era donde pasaban el 90% de las cosas paranormales de toda la casa. Aquí era donde como que se concentraba muy cañón. Una de esas razones es porque mis hermanas aquí jugaron a escondidas a la ouija cuando mi mamá, pues se los tenía súper prohibido. Y otra, recuerden, porque persiguen mucho a mi hermana, que es la de en medio. Ahí es a la que persiguen más porque ella los puede visualizar. Yo no. Yo alcanzo a ver una que otra sombra de repente, pero ella sí los podía ver así tal cual. Entonces como que la siguen mucho. Pero había una entidad aquí que era, o sea, ya la conocíamos. Todo empieza, les digo, desde que estábamos chicas. Nos han dicho varias personas como que leen las cartas y mediums y demás, porque obviamente ya hemos recurrido a este tipo de personas mil veces. O sea, mil veces. Hasta han venido padres a bendecir la casa y todos dicen lo mismo, de que aquí hay muchas entidades. Pero no son como malas malas. O sea, como que de esas malas van y vienen y de repente pasan otras entidades que a lo mejor no estamos tan acostumbrados, pero van y vienen. Pero hay unas que están, o sea, nosotros sabemos perfecto porque es una señora, una niña, el que vive aquí. Y otra cosa que no sabemos que sea. Porque hemos visto las sombras y tal cual de una mujer y una niña. Y pues el de aquí, ¿no? Que es un señor, creo. Pero el otro no sabemos bien bien qué es. Es el que hace como ruidos más intensos. Pero bueno, hablando específicamente de este cuarto. Mi hermana, cuando era pequeña, evidentemente ya nadie vive aquí en esta casa con mi mamá. Ya todas nos fuimos, todas hicimos nuestra vida. Pero cuando estaba chica, mi hermana, estas camas que ustedes ven acá atrás no estaban así. Era una y otra a un lado. En mi cuarto también me asustaban mucho, por lo cual yo años dormí entre las camas de mis hermanas en un sleeping en el piso porque no quería dormir sola, porque me asustaba mucho en mi cuarto. Entonces yo me venía para acá cuando aquí también pasaban un montón de cosas. Pero bueno, lo primero que empezaron a notar siempre fue como que la puerta del closet así como que adentro tiene una luz. Entonces de repente estaba prendida y siempre pues la regañaban porque la habían dejado prendida, pero ellas no eran. Aquí en este cuarto también se escuchaba mucho cómo dejaban caer algo muy pesado. Estilo, o sea, eran unos golpes como un libro, así como un libro durezo, como si lo dejaran caer. Así se escuchaba el golpe en el piso y pues si ustedes alcanzan a ver, yo sé que está borrosito, pero se alcanza a ver que el piso es de madera. Entonces pues obviamente se escuchaba fuertísimo. Cuando nosotros veíamos a ver qué era lo que se había caído, no había absolutamente nada en el piso. Y esto era una y otra vez. Incluso una vez ya estaban estas camas así y yo me acostaba justo aquí en este pedazo, aquí. O sea, si se levantaban al baño me pisaban así tal cual. Entonces yo estaba ahí acostada, estaba ya dormida. Y escuché otra vez este ruidazo. Como ya era la noche, pues se escuchó mucho más fuerte. Yo me súper asusté, me desperté asustada por el ruido. Volteo, o sea, prendo la luz, corro a prender la luz y pues no había nada tirado. Me asusté, la verdad es que sí me asusté. Había unos patines como por allá, donde ustedes no alcanzan a ver. Pero allá había unos patines y yo sinceramente pensé que se habían caído o algo. Pero aún así, aunque estaban los dos así parados, aunque uno se hubiera resbalado no haría ese ruidazo. Y cuando me asomo a ver si eran los patines, pues no, estaban en su lugar. Y todo así, perfecto. O sea, nada se había caído, nada, nada, nada. Entonces me dio miedo. Fui al cuarto de mi mamá y mi mamá estaba despierta. Y me dijo, entonces, cuando me acerco le digo, mamá, y me dice, ¿qué pasó? Pero, y le dije, ¿estabas despierta? Me dijo, sí. Y le dije, ah, entonces sí escuchaste el ruido. Y me dijo, sí que se cayó. Y yo le dije, nada, no hay nada tirado. Todos lo escuchaban. Les digo, fue un ruidazo. Y pues estaban, esta puerta cerrada, la de su cuarto cerrada. Y hasta ahí escuchó. Imagínense el golpe que se escuchaba. Y eso era a cada rato. Después, ya que estas camas estaban así, de este lado hay como un rinconcito. Yo creo que se los voy a enseñar por historias de Instagram. Entonces, si me quieren seguir por ahí, para no estar moviendo tanto la cámara. Porque luego, o sea, me queda la toma diferente. Acá hay un rinconcito. Y ahí, cuando mis hermanos todavía estaban despiertas, escuchaba una respiración súper fuerte. O sea, como si una persona tuviera problemas para respirar. Pero era muy profunda. Y por la manera de respirar, se notaba como que era un hombre. O sea, así como... Pero así, de verdad, era como, no sé, como si un dragón estuviera respirando. Era una respiración muy profunda, muy fuerte. Cuando ellas dos la escuchaban, se quedaban calladas. Y una le preguntaba a la otra. O sea, pues una acá arriba y otra acá abajo, ¿no? Y una le preguntaba a la otra. ¿Fuiste tú? Y la otra le contestaba. Yo pensé que había sido tú. Y eso era siempre. A pesar de que fuera de día. Ni siquiera necesitábamos como que fuera de noche. Estábamos aquí en el cuarto. Nos quedábamos calladas y era la respiración ahí en ese mismo lugar. Obviamente, al irnos a la sumar, pues no había nada, ¿verdad? Pero era esa respiración. Una vez mi hermana comienza a ver que sospechamos que es, pues, el mismo. Que aquí en el marco de la puerta había alguien. Nada más veía la sombra y veía la sombra. Y lo veía y ella se asustaba mucho, evidentemente. Hasta que ya le vio bien la forma y era como un señor como con un sombrero. Pero, pero, ojo aquí, no, no era el hombre del sombrero. O sea, era diferente, pero sí traía un sombrero como de revolucionario más o menos. Este señor también lo veía mi mamá y desconozco si mi abuelo. Pero entonces son los mismos entes que han seguido a nosotros por mucho tiempo. Nosotros ya estamos bien acostumbrados. Y aunque al principio sí les acepto que sí nos asustaba mucho la respiración. Que se cayeran cosas. Antes eran mucho más agresivos que ahorita. Ahorita me imagino que ya no están tan activos porque a lo mejor ya no hay tanta gente en la casa. Y antes éramos un montón y ahorita pues ya no. Ya está mi mamá sola con su esposo. Entonces, pues yo creo que por eso disminuyó. O también por eso pues ya no escuchan tanto. Porque pues si pasa algo aquí, pues ellos están en su cuarto y pues no escuchan nada. Ahora, cuando yo empiezo a grabar, ya que mis hermanas se van, ya cada quien a vivir por su lado. Yo empiezo a grabar aquí. A lo largo de muchos de mis videos. O sea, no cinco, no diez. Yo creo mínimo unos cien videos. Siempre se escucha algo. Se han captado de repente respiraciones en el video. Yo estoy aquí. Yo estoy sola. Nadie me ayuda a grabar por ahora. Entonces, se escucha una respiración. Se escuchan como ruiditos de acá, de esta esquina donde les comento. Y mucha gente, de hecho por eso comencé a grabar aquí, quiere que siempre esta puerta esté entreabierta. Bueno, a algunos sí les da como que tic, que esté así. Me dicen, o ábrala bien o ciérrala bien. Pero bueno, si está así, la puerta se ha movido. En varios videos hemos captado cómo algo se mueve. O sea, vemos por este filito que ustedes ven ahí oscuro. Cómo se mueve algo. O sea, se ve que alguien pasa, que alguien mueve ropa porque hay poquita ropa ahí colgada y se ve cómo se mueve. Ahí no hay ventanas. O sea, es un clóset. Es un cuartito chiquito que se usa de clóset. No hay ventanas. No hay ráfagas de aire. O sea, nada. O sea, se veía cómo se movía la ropa. También tiene una llavecita como para poner seguro por fuera. La llavecita siempre se está moviendo. Entonces, yo un día, pues de bromita, a mí me dijeron que si alguna vez quería saber como el nombre de alguna entidad, preguntara cómo te llamas y el primer nombre que se me vino a la cabeza, ese era su nombre. Y yo le dije así como que, ay ya, ¿quién eres? Y el primer nombre que se me vino a la cabeza fue Chuck. Yo no sé por qué, ni siquiera es un nombre como latino. Entonces, yo dije, ah, bueno, pues te llamas Chuck. Y de ahí yo empecé a decirle, y Chuck va a venir, y Chuck no sé qué, y Chuck no sé qué. Si yo viera, por ejemplo, que se intensifica el yo nombrarlo, que a lo mejor ni siquiera es un nombre, pero bueno, eso fue lo que se me vino a la mente, pues igual lo dejaría de hacer porque ustedes se pueden acordar, si ya son antiguos aquí suscriptores del canal, que de repente ya no grababa aquí porque mi mamá me decía literal, ya no grabes aquí. Y las cosas están muy feas, como para estarle siguiendo o echando más leña al fuego, ¿verdad? No grabes aquí, y sí había veces que yo no grabé aquí, o sea, por meses yo no podía grabar aquí. Ahorita afortunadamente todo está muy tranquilo, entonces pues puedo venir a grabar normal. Este es el punto que más me gusta, me entra mucha luz, a ustedes también les gusta, este es el punto original de los videos, pero bueno, también mi mamá tiene una perrita y un gato. Cuando el gato era chico, o sea, estamos hablando de que Fígaro, que es el gato de mi mamá, tiene nueve años, cuando era chiquitito, entraba aquí al cuarto, así, pues bien quitado la pena, pues él siempre ha andado por toda la casa como si nada, en cuanto entraba, se le erizaba todo el pelo y así a veinte garras a salirse corriendo de aquí, y solo pasaba en este cuarto, cuando ya conocía el cuarto, ya conocía toda la casa, no era siempre. Entonces que él viniera caminando y de repente se pusiera así todo, les digo, todo así como la defensiva, y les digo, con todas las uñas a salirse corriendo, a esconderse abajo de un sillón o de lo que fuera, pues creo que no es normal. Ahora, Fígaro crece y pues ya. Años después llega Millie, que es la perrita, y lo mismo. Cuando era bebé, entraba, no todas las veces, solo algunas, y salía hasta llorando de aquí. Así, ah, 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 ya saben, y se iba a esconder también. ¿Qué veían? No sé. ¿Será malo? Pues según yo no, pero puede ser que sí, nomás que está tranquilito. Porque sí amanecimos algunas veces, ya saben, con los rasguños, así como con algunos moretones leves, entonces pues bueno, puede ser que sí, puede ser que no. ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, básicamente esa es la historia de Choc, esa es la historia de por qué grabo aquí. Y si tienen algunas dudas más, pues igual me las pueden dejar por Instagram o aquí, y pues ya las voy contestando. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente, espero que les haya gustado y les haya quedado claro toda la historia de Conchoc. Si tienen alguna duda más, pues me lo pueden preguntar. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente, les mando mil besos. Bye. ¡Suscríbete al canal!